El brote que fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Animal del ICA de Bogotá, el municipio de Jacopí, Cundinamarca, obligó a declarar la cuarentena sanitaria para cuatro municipios de Antioquia, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Sonzón, Parte Baja. El municipio de Sonzón recibió la notificación por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA sobre la confirmación de un nuevo brote de la enfermedad aptosa en los corregimientos del Magdalena Medio Sonzoneño. Pues esto abre un poco las alarmas del municipio y nos pone un poco en alerta sobre todas las medidas sanitarias que debe de iniciar el municipio en conjunto con el Instituto para contrarrestar esta situación. De hecho, ya entramos en un proceso de cuarentena en conjunto con otros municipios y cabe aclarar que esto se debe básicamente a la falta de coberturas en vacunación de aptosa en el municipio y también en el departamento y a nivel nacional. La cuarentena, que inicialmente se aplicará por un mes, es exclusivamente para Sonzón en su parte baja. Cabe aclarar que el proceso de vacunación en los últimos dos años no es el municipio el que lo ha venido ejecutando. Fedegán lo ha entregado a organizaciones y asociaciones para que lo ejecuten. Entonces nosotros hemos tenido pues obviamente algunas quejas sobre la situación. De hecho, hace poco el señor alcalde envió una notificación a Fedegán sobre la situación que se estaba presentando sobre coberturas. Alarmando obviamente la situación, pero todavía no se conocía de esta situación. Pero aquí vemos pues obviamente las consecuencias. Esperamos que se puedan contrarrestar a la mayor brevedad posible. Cabe aclarar que no quiere decir que en Sonzón se hayan identificado este tipo de problemáticas. Actualmente el municipio ha entrado en el proceso de vacunación de actosa y hemos venido haciendo coberturas pues a la mayor cantidad de los animales posibles y de los predios registrados. Vuelvo y recalco, de ahí la importancia de que los campesinos y los productores estén registrando sus predios acá ante la Secretaría. Y en los corregimientos del Magdalena Medio acercarse a las sucursales de la Secretaría de Agricultura de Sarima para que puedan iniciar el trámite de registro de predios ante el ICA. Por ahora la cuarentena es para la zona del Magdalena Medio sonzoneño, la cual en gran medida depende de su economía de la ganadería, la cual de presentarse algún caso se vería afectada fuertemente. Visualizamos un poco la economía del Magdalena Medio, se hace por dos sectores, uno que es la minería, la explotación minera y el otro es el tema agropecuario con el tema de la ganadería. Se hubiera un poco afectado pues el tema de las negociaciones, no podríamos exportar ningún tipo de carnes a nivel de países vecinos porque nos cerrarían obviamente todos los temas de negociación que se tengan. Y ahí internamente pues entraríamos a hacer un trabajo de mucho seguimiento y monitoreo con las autoridades sanitarias para contrarrestar la situación que se presente, pero sí afectaría muchísimo el tema económico en estos sectores que básicamente viven del tema ganadero.